Una voz grita, foné bohontos. Meditación. Miércoles, primera semana del tiempo ordinario, año ímpar. En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Marcos 1, 29, 39, nos encontramos con un Jesús que, por una parte, sana a los enfermos, como lo hemos escuchado, empezando por la suegra de Pedro, pero también un gran número que se le acercan, pero también a un Jesús que se retira en el solitario a la oración y que luego cuando lo van a buscar y le dicen que la gente lo está buscando, habla de ir a predicar a otros lugares. Por lo tanto, como nos damos cuenta, hay tres actitudes en Jesús que van muy unidas. Su vida de oración, su unión con el Padre, su dedicación a la predicación, a la enseñanza de los demás y, por supuesto, esta labor de sanación, de curación, con los que se encontraban enfermos. Por una parte, podemos pensar nosotros, concretamente en Jesús, cómo su predicación llevaba a que los demás se dieran cuenta de la gran necesidad que tenían de él y acudían a él. y Jesús sostenía esta predicación y esta sanación con su oración solitaria con el Señor. A nosotros nos hace pensar que en la medida en que nosotros nos dedicamos a la oración, al silencio, a la meditación y en la medida en que, sobre todo, en estos ratos de oración, nosotros vamos conociendo nuestra fe, nos vamos dejando evangelizar por Jesús, vamos leyendo el Evangelio, vamos escuchando su enseñanza, nos damos cuenta que tenemos necesidad de él y acudiremos a él para que sea él quien nos sane, quien nos cure, quien nos fortalezca. Y de esta forma, nosotros también aprendemos que es lo que debemos hacer con los demás, ayudarlos para que tengan este encuentro con Dios, porque al encontrarse con Dios es cuando descubrirán sus necesidades. Mientras nos sentimos autosuficientes o realizados, entonces es señal de que no nos hemos encontrado verdaderamente por Dios, de que no hemos sido evangelizados, de que no conocemos a Jesús. Por eso es importante que nosotros, en primer lugar, hagamos esta experiencia. Y en la medida en que nosotros hagamos la experiencia y nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Jesús, reconozcamos nuestras fragilidades, nuestras debilidades, entonces estaremos capacitados para ayudar a los demás. Gracias. 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 Gracias.